Bruh, somebody asked me today Paso de leche fría Te explico como tomo la leche La leche fría La leche fría va a llegar a la leche fría La leche fría va a llegar a la leche fría Porro Deja puta Un agujero Un agujero Un agujero Un agujero Un agujero Un Un agujero Un agujero Si Un agujero Cerrar E Un agujero Un agujero Acá Un agujero Un agujero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!